Bueno, mirá, hemos arrancado ya hace un par de semanas, estamos tratando de, visto el resultado del año pasado, de hacerla mejor todavía, y bueno, siempre con la misma temática de hacerla gratis para la gente en los días sábado y domingo, y la fecha, la fiesta nacional del trigo comienza oficialmente el día jueves 8, y este año vamos a terminar, o sea, la elección de la reina se va a hacer siempre el día domingo, que es el día 11, pero aprovechando que el lunes y martes es carnaval, el lunes vamos a hacer una noche plus, para darle algo más a nuestra gente. Exactamente, durante el mes de febrero entonces hay que agendar la fecha para esta nueva edición de la fiesta nacional del trigo, que como siempre va a contar con espectáculos de primer nivel, con la exposición estática, con la elección de la reina, con las jornadas trigueras nacionales, o sea, un marco realmente de un ambiente hermoso. Sí, realmente, mira, otra cosa que te quería decir, es nuestra intención este año de hacer las jornadas trigueras los días miércoles y jueves, y no viernes y sábado como los otros años, así podemos participar nosotros también la gente del club en esa mesa tan importante que los últimos años ha crecido mucho. O sea, queda claro que agregan un día más con el tema del lunes, el feriado del carnaval. Sí, queda claro que el lunes también vamos a hacer un espectáculo aparte, siempre nuestra intención es llevar espectáculos de primer nivel. O sea, arrancan con todo, porque Ulises, bueno, genera una convocatoria realmente impresionante. Sí, el año pasado, bueno, vos has estado presente, has visto lo que era, pero nuestra intención sería que la convocatoria sea para todos los días. Creo que ya se va generando el clima y vas asegurando el éxito de lo que es una fiesta tan tradicional y tan importante como la fiesta nacional del trigo. Sí, eso sí, y te digo más, estamos transmitiendo la posibilidad de traer la televisión. Dice que el año pasado, cuando lo hablamos personalmente, aparte de la radio, que les agradezco siempre y finitamente, nos quedaba que la única fiesta que donde no había ido la televisión era la nuestra, y esperamos que podamos contar con ella. Bueno, la radio la tenés que hacer la visita, como siempre. Como siempre, estamos en eso, estamos en Córdoba, así que estamos en eso. Bueno, Gustavo, te mandamos un gran abrazo. Bueno, están trabajando con mucho tiempo, esto asegura que las cosas se están haciendo bien, y por supuesto, este proceso seguramente va a generar en un gran resultado, como es el crecimiento permanente de la fiesta nacional del trigo y leones. Bueno, te agradezco, y bueno, estaremos en contacto cuando tengamos las novedades, vas a ser de los primeros que vamos a comunicar. No, no, por supuesto, hasta veo que ya están armando todo el tema de lo que son los vestuarios, palco, escenario. Sí, estamos tratando de profesionalizarla, darle un marco más importante y que estemos en todos los detalles.